con el eurodiputado de Vox, Germán Terch. Don Germán, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Es esta una consecuencia más de la crisis que mantiene diplomática Marruecos con España? Sí, es bastante obvio. Es bastante obvio que es otra forma de decirle a España, es decir, de presionar a España y de ejercer, digamos, esa especie, en este momento de mostrar el enfado por parte de Marruecos. Piensan que, desde luego, hacen daño a mucha gente. Menos a Sánchez, realmente a la población, a aquellos en los puertos, en las ciudades y en algunas zonas de tránsito les hace daño, les hace mucho daño también a los marroquíes, a los marroquíes que tienen que cogerse otros ferries que son en gran parte mucho más caros y que no pueden venir a acercarse por carretera hasta los puertos andaluces. En ese sentido, no les sale gratis a los marroquíes, pero eso también le da igual al rey y al gobierno marroquín, nunca le han importado los marroquíes. Eso no es novedad. Pero de lo que se trata es de que es un paso más en el deterioro de unas relaciones que tienen que ser unas relaciones razonables, que son unas relaciones que tienen que transcurrir por unas formas razonables y para que eso sea así, tenemos que tener en España un gobierno mínimamente razonable que sepa defender los intereses de España y que los defienda, que quiera defenderlos y que tenga solidez y que tenga criterio. No que tenga un personaje realmente, pero vamos, absolutamente extravagante casi en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Es evidente, don Germán, que Pedro Sánchez está gestionando mal nuestra política exterior, por tanto. Pedro Sánchez no está gestionando nada, o sea, es más que lo suyo. Pedro Sánchez es una catástrofe en la política interior y en la política exterior y cómo no iba a serlo si tiene una caterva de ineptos en el gobierno que además, como dan el ejemplo de lo que son, es una banda de malhechores, entonces fuera cualquiera de los poderes y de las fuerzas que quieren hacerle daño o que prefieren una España débil, se aprovechan de la España débil que tiene un gobierno como este. Cómo no lo van a hacer, cómo no va a utilizar un gobierno que tiene una reclamación territorial histórica sobre dos ciudades españolas, dos territorios españoles, cómo no va a considerar una situación beneficiosa que tengamos en Madrid un gobierno que negocia el territorio de España con separatistas y golpistas catalanes, que negocia la soberanía de España con terroristas en el País Vasco. Cómo no va a haber Marruecos la señal de que eso es una gran oportunidad para ellos, el tener un gobierno débil, un gobierno dispuesto a cualquier cosa, a vender a su patria, a vender lo que sea, ya no los valores, ya no el patrimonio, ya no el bienestar, ya no la seguridad, sino todo junto, simplemente por seguir en sus puestos y por seguir en unos cargos para los que no valen y en los cuales están fracasando todos ellos de forma estrepitosa. Pero esta crisis tiene fundamentalmente el origen en eso, tiene el origen en que hay un gobierno en España que les ofrece todo tipo de incentivos a un régimen como el marroquí para agredirnos, porque cree que con este régimen puede hacer cosas que no puede hacer con otros. Y si encima este régimen, este gobierno nuestro, tiene ignorancia de la historia, esa torpeza, esa zafiedad a la hora de tratar a unos y a otros, que no entiende nada de lo que son las formas en las que hay que tratar a los diferentes interlocutores de la escena internacional, pues nos lleva a donde estamos, a que seamos un país aislado, a que seamos un país paria, a que seamos un país débil y muy vulnerable y, por lo tanto, en esos momentos, cuando todos nos ven vulnerables, pues intentan aprovecharse de eso. Y por supuesto que hay muy mala fe, muy mala fe en muchos sitios. Y un detalle más, señor Terch, ¿usted cree que Sánchez debería recurrir al rey para tratar de solucionar e intermediar en esta crisis? Somos nosotros los que estamos fomentando desde este gobierno, estamos fomentando esto. El rey no puede entrar, el rey puede hacer gestiones por su cuenta, pero puede hacer gestiones privadas, pero eso no es la solución a los problemas. El que gobierna es el gobierno, el gobierno es el que ha creado, el que se trajo a un terrorista con papeles falsos, que ya había rechazado a Alemania, que está mucho más lejos y que es mucho menos vulnerable para Marruecos. Y sin embargo, Alemania vio inmediatamente qué es lo que pasaba con este personaje y dijo que ni hablar, que no, que a Alemania no iba. Y resulta que nosotros, para no se sabe qué, no se sabe qué, resulta que traemos al personaje con papeles falsos, escondidos, etcétera, etcétera, cosa que les duró, por supuesto, los secretos les duran lo que les dura. No sé, han sido los servicios secretos franceses o los marroquíes mismos o los nuestros o quienes, realmente, pero desde luego la cosa saltó y realmente lo único que demostró es una vez más que es que el gobierno que tenemos es un peligro para la seguridad de los españoles y que tenemos que deshacernos del gobierno que tenemos cuanto antes, porque corremos peligro no solo de lo que ya está en proceso, de que nos va a hundir en la miseria como nos está hundiendo y que nos está recortando libertades y que está subastando el territorio nacional y que está violando las leyes y que va a dar unos indultos como los que va a dar, que es una traición a la patria. Es decir, todo lo que está haciendo es, pero se suma en una conclusión clara, el gobierno de España es un peligro para España. Este gobierno de Sánchez, cada día que pasa, nos genera mayores dificultades y nos genera mayor vulnerabilidad. Así es. Y eso es muy grave. Don Germán Terch, eurodiputado de Vox, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en los intocables. Hasta luego. Un saludo, hasta luego. Don Graciano, ¿cómo ve usted esa crisis con Marruecos y qué posibilidad de solución? Bueno.